¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack Goloro. Bueno, pues como podéis leer el título de este video, vamos a reaccionar una vez más a otra canción oficialmente designada para competir en Turin 2022 en el festival de Eurovisión de este año. En este caso, pues, nos tenemos como ver hasta el país de Bélgica, que ya ha desvelado cuál será su candidatura, tanto el cantante como la canción. Si bien es cierto que el cantante fue uno de los primeros en salir elegido o designado en su momento, es Jeremy Maquiese, que es el cantante ganador de esta última edición de La Voz allá en Bélgica. Y la canción lleva por el título Miss You, así que vamos a ver si le echamos de menos o no cuando lo escuchemos en la canción. Parece que es una power ballad, así que este año tenemos una vez más una voz masculina con una balada. Ya veremos qué tal funciona y cómo se diferencia el respeto. Lo demás vamos a reaccionar juntos después de la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voz pueden estar a la altura de una buena canción. Hemos tenido casos en los que he pasado lo contrario, cantando su voz o su interpretación o su tal no ha llegado a estar a la altura de esa canción. Esta canción pasa al revés, como digo, es una de las primeras impresiones que me llega al terminar de escuchar esta canción. La primera de ellas. La segunda de ellas es que, wow, pedazo de voz, ¿cierto? Un poco consecuencia de lo que acabo de decir porque me gusta mucho. Me gusta mucho su voz, el rasgo de voz, su timbre, cómo lo llevan por todas partes, pero en punto número 3, me parece una canción quizás demasiado simple. Es verdad que es una balada, tiene un rollo así un poco Air and B, que me gusta un poco más estadounidense. La imagen suya está muy bien, acorde a este tipo de canciones también. Me gusta, me gusta en ese sentido, aunque de verdad que me parece aún así quizás demasiado simple y como digo, no a la altura de lo que este chico podría hacer en cuanto a voz, ¿no? Y es verdad que la canción está bien. Es toda una métrica un poco demasiado artificial, demasiado impostada, no sé cómo decirte, es todo muy cuadriculado, mirarte aquí, que yo soy Virgo y mi ingeniero y me gustan las cosas ordenaricas y cuadricadas y todas estas cosas, pero fíjate que me parece un poco demasiado impostada la métrica de la canción y de las estrofas y tal. Aún así, como digo, pues es que tiene una canción que es un poco mediocre, un poco como si queda en un que no puedo en la producción, en mi opinión. Es lo que yo siento al menos en este caso al escuchar este videoclip y sin embargo, pues la voz me parece estratosfíricamente mejor y pueden haber hecho cosas mejor. Aún así, creo que lo va a defender bien, que lo que le pega muy bien el estilo. Creo que se va a sentir cómodo en el Sena y creo que lo va a defender bien. Ya veremos a ver cuáles son sus competidoras en sí misma semifinal y cómo lo venden también un poco en el Sena, porque ya veremos a ver. Creo que puede estar bien, creo que puede estar bien por Bélgica, así que guay. No sé vosotros qué opináis al respecto de esta candidatura de Bélgica este año en Turín 2022. Sabéis que tenéis todo el espacio del mundo aquí abajo para que opinéis al respecto de esta canción, justo aquí debajo, como digo. Espero que os haya gustado esta reacción a la primera escucha de esta candidatura belga. Nosotros nos vemos en una próxima reacción a otra nueva canción para Bélgica 2022 muy próximamente. Mientras tanto, eso sí y como siempre, sed buenos a ser. Bye bye. Délgica 2022 que ella al estilo B1 Es la primera vez que me Smallagles es la journée de Represento Pero si tiene unos rollos de así Airbnb 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 y que es que estoy hablando Airbnb estoy pensando que voy haciendo día de vacaciones Yo que lo que iba a decir. También cuando repito esta canción NBra r 0 Creo que vas a. Yo creo que... Todo es que tiene, no sé, es toda una métrica un poco demasiado perfecta, demasiado artificial, un cos... Y ahora se pone en la rumba a pasearse por la casa, claro que sí, para temas de ruido. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!